Bueno, pues acabamos de bajar del autobús y es porque venimos a la Santa Fad. Bueno, realmente fue ayer, ya os contaré de qué va la cosa, ¿no? Pero bueno, como nosotros ayer no vinimos, pues se alarga hasta el domingo, porque hoy estamos a viernes y siempre se hace en jueves, entonces se alarga hasta el domingo. Y hemos venido hoy que, en teoría, hay menos gente, aunque ya veréis que siempre hay mucha gente aquí. Supone que os haré un domingo cuando se alarga. Exacto. Entonces, bueno, pues vamos hacia allá y ahora os cuento de qué va la cosa. La Santa Fad es una costumbre que se hace aquí en Alicante desde hace muchísimos años y, bueno, pues siempre la costumbre es... Dos semanas después del Jueves Santo siempre se realiza, porque bueno, sabéis que estas festividades son lunares, por lo tanto, pues depende el año, cada una fecha o en otra. Siempre es jueves, es decir, dos semanas después del Jueves Santo. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste la costumbre y de dónde viene? Esto viene porque en 1489, ha estudiado, he hecho los deberes, porque me sé la historia, pero los años ahí ya... Hubo una sequía muy grande aquí en Alicante. ¿Qué pasó con ello? Bueno, pues que el cura salió con la Santa Fad y dijeron que con esos rezos, esas historias, iba a llover. Y cuando hicieron el camino, al llegar aquí, empezaron a notar cómo la Santa Fad divina pesaba más de lo normal y se creó una gota como que estaba llorando y empezó a llorar. Y en ese mismo sitio es donde se hizo el monasterio. El monasterio, que está detrás mía. Y pues se hace como costumbre, desde aquel momento, todos los años, como digo, dos semanas después del Jueves Santo, hacer una procesión desde... ¿Cómo se llama la iglesia de Alicante? San Nicolás. Desde la iglesia de San Nicolás, que está situada en el centro de Alicante, se pasa por el ayuntamiento y de ahí ya se vendría hasta aquí andando. Por el camino podemos encontrar unas cruces que nos van contando la historia de Jesús y cuando sales a primera hora de la mañana, que yo no lo he hecho nunca, me lo voy a hacer, porque a esa hora, porque es que creo que es sobre las seis de la mañana, ¿sabes? Yo a esa hora aún sigo durmiendo. Dan unas palmas y viene el camino, va delante la Santa Fad, con el alcalde, la iglesia del fuego, el cura y demás. Y tengo entendido, no estoy ahí ya 100% segura, que se van parando en todas estas cruces y van haciendo rezos, pregarias y cosas de esas. Pero ahí ya sí que ya es lo que me han contado, porque como digo, no he ido ni voy a ir. Y esta es la tradición que se hace aquí en Alicante. Luego, bueno, pues ha ido evolucionando la cosita y vamos a intentar a ver si podemos entrar a la iglesia para que la veáis por dentro, porque al entrar, ahora, no oíd, hay cola. Bueno, vamos a tener que avanzar para allá, porque nos come la cola. Hay cola, entonces ahora mismo hay misa. Entonces cuando termine la misa, se podrá entrar y subes al altar, y ahí está la faz divina y luego hay también un manto, que si puedo lo grabo, porque yo no sé si se puede grabar en una iglesia, pero intentaré hacer donde sea ahí de escondidas. Y entonces, bueno, pues ahí tú pides, pues antiguas, y también es costumbre tocar el manto este que os hago, que va plastificado, porque si lo imaginas ahí todas las manos. Y bueno, pues esa es la costumbre, venía a hacer... La romería. La romería, entrar a la iglesia, que yo nunca entro el día de Santa Faz, si entro, entro a los siguientes días, porque la cola llega... Es enorme, o sea, no os podéis hacer una idea. Entrar y hacer pues vuestro despedido de más. En medio de todo este rollo que os estoy soltando, tengo que hacer un inciso. Ya volvía, como podéis comprobar, hay una cierta distancia ya. Y me he acordado que hay un detalle que no os he contado. Es tradición, mientras estás haciendo la romería, y vestido de una manera especial, hacerlo de alguna manera. Y es típico llevar unos blusones, que os enseñaré fotos. Os pondré por aquí fotitos. Y bueno, pues está el blusón negro, luego también es el típico, el negro. Y luego ya pues hay diferentes colores. En mi caso, por ejemplo, tengo el escudo del Hércules, que es un equipo de jugo de aquí de Alicante. Mi hermana tiene la Faz Divina bordada, en fin. Y luego también llevar el pañuelito a cuadros, que es como este estampado, que esto es color Santa Faz, atado al cuello. Igual, lisos, yo tengo también el Hércules. Y yo me lo pongo en el pelo, porque diga, se me hace un liceo. Y cuando terminas esa parte, entras a lo que es a la parte de atrás de la capilla. Y hay como una zona que es donde se guarda durante el año la Faz Divina. Y luego entras a una zona en la que antiguamente, ahora ya no, pero antiguamente vendían las monjas. Tenemos un monasterio de monjas. Monjas de clausura. Sí, monjas de clausura. Entonces, las monjas vendían pues rosarios, bueno, de todo ese tipo de cosas, todas bendecidas. Ahora ya las monjas no están vendiendo, se dedican a otras personas, pues supongo que voluntarios y cosas de esas a vender. Y esto es lo que hago. No tengáis cuenta esta cara, ¿vale? Soy un desastre, básicamente. Estaba editando el vídeo que veréis mañana, precisamente, ¿no? Porque me estaba esperando para grabarlo. Y como era viernes, pues, en fin. Me he dado cuenta que sí, os cuento el rollo de la Santa Faz, lo que se hace, el día que se celebra... Pero no os he explicado qué es, qué es la Santa Faz. Así que vamos a ello. La historia, básicamente, es muy conocida. Y creo que hay mucha gente que no sabe que existe esto. Básicamente, es cuando Jesús subía hacia el monte para que lo crucificara. El vía crucis, creo que se llama. Hubo una mujer, llamada Verónica, que se paró ante él y le limpió con un paño, una tela, una seda, no sé exactamente qué era, la cara de sudor y sangre. Y al hacerlo, se quedó sobre esa tela plasmada la cara de Jesús. Entonces, ese paño es la faz divina. Obviamente, se ha ido... Tengo entendido que para que no se borrara, se pintó. Y como se fueron esparciendo trozos que se fueron repartiendo entre gente. No sé ahí ya por qué ni dónde están. Pero se fueron como repartiendo trozos. Entonces, es como que se ha pintado y luego está conservado en la plaquita esta que veréis. Hay varios en el mundo, pero creo, creo, creo que lo que es la pieza principal, creo que es la de aquí de Alicante. Entonces, pues sí, es eso básicamente. La tela con la que Verónica le limpia la cara a Jesús de sangre y sudor. Como digo, grabaré lo que pueda. Lo más probable es que esa zona no la grabe porque, por privacidad de la gente que está vendiendo, no la grabaré. Pero vamos, que es un cuartito con tres mostradores y cuatro rosarios. No hay más cosas. Y luego ya, pues se ha ido haciendo el costumbre y bueno, pues ese día se viene al campo, se come, se pasa el día en el campo, hay feria y hay puestecitos donde comprar cositas. Y esa es la sentada. Y esa es la sentada. Se hizo en el séptimo centenario o así como lo llaman. Esto es un monumento que se hizo a la Santa Faz. No me desenfoqué. Y ahí, me quito el dedo ya. Por el séptimo centenario creo que es. Sí, está la Faz Divina. ¿Y por el séptimo del níverso? Centenario. Ah, centenario. Ya decía yo que era muy poco séptimo. También tendría séptimo por el centenario se hizo. Y por aquí, es donde digo que se hace la remería todo esto. Este camino para allá, para allá. Muy lejos. Muy lejos. Allí hay una zona de campo que es el campo principal, digamos, de la Santa Faz, pero es muy imposible coger sitio. El séptimo centenario me estás mareando. El séptimo centenario. Yo también. Centenario luego. Luego, bueno, lo que os decía. El campo ese es como el principal. Nosotros no solíamos ir ahí el día de Santa Faz. Lo que íbamos eran días normales de Pascua que vas ahí. Hay gente que hace noche y todo por coger sitio. Una locura. Nosotros no llegamos para tanto. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro barrio. Nuestra casita. Ya la veo. Ya la veo. Ya estoy acostumbrada a ver España. Sí. Y nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este mini-vlog. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad de las historias que escribo. Y que aquí nos vemos todos los domingos a partir de las seis y media. Darle like, suscribiros y también nos dejo mis redes sociales por aquí. Adiós. Adiós.